ya aquí amigos ya de regreso para la casa aquí con la pequeña con la pequeña Camila miren voy sudando a buena mañana salí a trotar ya aquí ya de camino para la casa y pues nada solo pidiéndoles de su apoyo la verdad así que gracias, gracias por apoyarme y aquí vamos un poco sudadas a que nada es bueno salir a caminar así que aquí estamos y así vamos a empezar el día cuidando a la chica y haciendo el que hacer gracias, gracias por su apoyo bueno pues te deseo un feliz día saluditos para todos saluditos aquí ya casi vamos llegando a nuestro hogar gracias, gracias bendiciones